Perdona si te causo dolor, perdona si te pido y adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te olvidamos Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres, no te aferres, no es imposible Ya no te aferres, ni me hagas más daño No te aferres, no te aferres, no te aferres, no te aferres Y que regresabas y no me dijiste Y sin más nada, porque aún no sé Y pero fue así, así fue